Hola amigos, en AOEA podéis comprar ítems baratos de Rocket League, calcomanías, ruedecillas, explosiones de gol... Así que os dejo el enlace de la página abajo en la descripción y recordad que con el código DANNY tenéis un 6% de descuento. Vamos a darle cañita contra el amigo Dark, chamán. Vamos a enseñarle a este tío... ¿Quién manda aquí? La gente, la gente ya ni... Ojo a esos 400 bits del amigo Rodextoth otra vez, brother. Esta es mi última donación, no tengo más, eres un crash y te la has sacado la última carrera. Ojalá ser todas así, un saludo bro, pues ya, a ver, tío, ojalá todas así. Muchas gracias hermano por todos los bits, de verdad te has colado, eh. Muchas gracias brother, de verdad te lo agradezco muchísimo y espero que te haya encantado esa última carrera. Ay, Dios mío. Vale, la tocamos un poco... ¡Y lo reventamos ahora! Párala bro, ostras, pues lo ha parado, pues lo ha parado, eh. La tocamos aquí un poquito, se la come, la tocamos aquí otro poquito, se la vuelve a comer, se pone nervioso, la tocamos otra vez. Ojo, espectacular chicos, espectacular, espectacular. Nada. Ahora mismo acabo de marear todo de una manera. Stylers, Stylers ha regalado una suscripción, gracias, gracias Stylers. Se agradece muchísimo hermano, te mando un besito para ti, crack. 76% de la gente apuesta que gano un chaval, 250.000 a que gano, ¿qué dicen, loco? ¿Tanta confianza tenéis en mí? Bueno, la verdad es que estoy pletórico, eh. Hoy estamos pletóricos, eh chicos. Vamos, espérate. Hoy me siento bien, eh. Hoy me siento bien en este juego llamado Rocket League, la verdad. Espectacular. Encima va a salir, mira, le voy a tirar para acá, va a salir el turbo. Me quiere explotar, no lo consigue. Se la come. Uy, uy, uy. Uy, amigo, qué liadita. Ahí está. ¿Qué iba a hacer yo? Ah, vale. El capo está 250.000, amigo Juan Grande, brother. Vamos a ver si vamos, Juan. Claro que sí. Abraham, Abraham Mike Carlos. Gracias por ese prime, amigo. Un abrazito para ti, brother. Vamos allá. 3-0. ¡Oh! Vale, otro más, bro. ¡Uy! Gracias, eh. Emiliano King. Gracias por ese prime, hermano. Buenísimo, bro. Pero creo que no la metes. Y de hecho se te va, cuenca. Qué mala suerte el pobre, tío. No iba a ir a por la pelota, eh. Digo, no la remata, pero menos me ha caído. Hostia, qué cagada. Qué cagada. Es bueno, tío. El chaval es bueno. El chaval es bueno. Lo que pasa es que hemos empezado a tope. Pero bueno, tranquilidad. No pasa nada. Vamos allá. 3-1. Esto es buenísimo, esto es buenísimo. Lo sabía. Mira que ha venido. Bien. 3-1, chico. De verdad, tranquilidad. Vamos bien. Hay margen. Tenemos margen. Tranquilidad. Uy, uy. Se le lía. Quiere explotar. Lo que pasa, bro, que no me has explotado. Qué cagada, por Dios. Ay, casi se la comiera gol, eh. Tranquilidad, tranquilidad. Vamos bien. 3-1. Me quiere explotar otra vez. La paramos ahí. Me quiere explotar. No lo dejamos. Noto que este tío me quiere explotar todo el tiempo, tío. Es que, de verdad. Noto que me quiere explotar todo el tiempo, te lo juro. Cuidado. No, los lloros. No, hace que no, bro. Hostia, hermano. Hostia, hermano. Con lo que le acabo de salvar. No entra. Es bueno el tío, eh. El tío controla. Vamos, hacemos como que vamos. Nos vamos, en verdad. Vamos por aquí. Esto por aquí. Esto por allá. Joder, se nos lió, eh. Se nos lió, se nos lió un poco. Cago en mi pare, tío. De verdad. Si hubiera tirado el turbo todo el tiempo para adelante, se nos ha liado, chicos. Se nos ha liado. Anunció el canal del sorteo. No, todavía podéis... O sea, para participar del sorteo de la Play 4 simplemente tenéis que seguirme en Twitch y la gente que se suscriba tendrá más probabilidades de que le toque, ¿vale? La Play. Así que todavía no ha terminado. Termina esta semana. No se sabe aún el día. El chaval es bueno, eh. Lo que pasa es que le estoy tocando el huevo, sinceramente. ¿Vale? La va a parar, eh. Creo que llega. Joder, ha llegado de milagro, hermano. Ha llegado. Nah, qué cagada es esta, bro. ¡Ah! Y encima gol, tío. De verdad. O sea, lamentable. Lo que acabo de hacer es patético. Lo que acabo de hacer es patético, chicos. Lo que acabo de hacer es patético. Estaba claro que el tío va a saltar. Es patético lo que acabo de hacer. Es completamente patético, chicos. 3-3. Se nos lía, eh. Viene que hacer la típica... La típica... Ojo, cómo se nos está liando, tío. Ojo, cómo se nos está liando, primo. Nada. Y entra. Me quita todos los turbos. Nada, verdad. Lo que acaba de fallar, tío. Lo que acaba de fallar, amigo. Estoy flipando, eh. Hostia, hermano. Lo que acabo de salvar, hermano. ¡Vamos! Hostia, lo que acabo de salvar de potra, eh. Venga, venga, bro. Vale, bro. Vale, perfecto, bro. Vale, perfecto, bro. Aparece el turbo, aparece el turbo, aparece el turbo, aparece el turbo ya. Ahí está. Ahí está. Ay, no. Y yo, hermano El partido de la suerte O sea, el partido de la suerte Pero tranquilo que lo ganamos Tranquilo que lo ganamos, ¿eh? El partido de la suerte Arrobajonmail.com, vamos Me la va a hacer Me la va a hacer, tío Uy Uy No ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ahí está Jope, hermano No No, 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 no De verdad que no, tío Hay un chaval que ha apostado 80.000 La que pierdo y se lleva 320.000, tío Siguiente predicción De verdad, ¿eh? Para echarse llorar, chicos, la verdad Para echarse llorar Spartakink230 Muchísimas gracias por ese prime, amigo Gracias por el apoyo en estos momentos tan duros Sinderek Jd Te mando un beso Esto ha dado Esto ha dado Lástima O sea Esto ha dado una lástima, tío Esto ha dado una lástima, tío Esto ha sido lamentable O sea, esto ha sido lamentable, chicos Ha sido muy triste O sea, ha sido muy triste, chicos De verdad A mí me ha dado lastimilla, tío Sinceramente Pero no pasa nada Porque es el partido de calentamiento Y a partir de ahora vamos a ganar todos los partidos Fácil, amigos Fácil y sencillo Fácil y sencillo Ay, me cago en tu papá Nada, nada, nada Golazo, ¿eh? Vamos ¡Ojo! No me lo puedo creer Nah, espectacular, chicos El tiro que he hecho El tiro que he hecho Desde la Desde el córner Hola, mira, mira Mira el tiro ese Bueno, a ver, que no entraba, ¿eh? Pero vamos El tiro la ha liado, la verdad 12 horas, amigos Ya, a partir de ahora, de verdad Está ganado O sea, está todo ganado No me ha salido como el de antes Vamos ¡Vamos! ¡Terremiento! Ay, ¿qué ha pasado? Tengo atribuyo, tengo atribuyo No, entra Bueno, sí entra, pero Calla, tío Este chaval Este chaval Le vamos a meter a la de la tú Este chaval le vamos a meter a la de la tú 6, Willy, 9 Gracias por el Prime, brother Me gusta tu nombre, hermano 13, amigos A este le va a caer la de la tú A este le va a caer la de la Tunas A ver, que el anterior partido Empezamos igual, ¿eh? O sea, también os lo digo Bueno, espérate Ah, no está jugando ya Pero, pero Para no jugar Salto del partido ¿Sabes, hermano? Para no jugar Después de salir del partido Bueno, yo creo que se va a salir Ya, vamos Espero 4-0 ¿Cómo ha ido la predicción? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Sí? ¿Sí? Que alguien me lo spamee, por favor 4-0 78% a que ganamos Vale, guay Vale Uf, esa me la ha hecho muy bien, ¿eh? O sea, me la ha hecho muy, muy Pero que muy bien Vale, ya, creo yo Ahí está Pin Y pin Y nos venimos por aquí Y pin Ostras, cagada Y pin Eso, ¿eh? No, nadie me ha pillado el turbo Pero bueno Al menos somos guapos Bueno, espérate La va a hacer Fua, que buena, hermano Con patata, ¿eh? Con patata El tío es buenísimo No me pasa, es que Juanmita97 Gracias por ese prime, amigo Yo te mando un abrazo, hermano Nada, tío El chaval parece que le gusta vacilarme un poco, tío Le gusta el basileo Nada, no Pero vacilarme le gusta, tío No tiene sentido Pero otra vez Vamos No, 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 no Corre, corre, corre Nada Vale, pérate No sé qué está haciendo este chico Está gol, he hecho gol, he hecho gol Uf, qué buena Uf, si se la llevo a liar ahí Hasta luego Gracias, de nada, bro Que haya tontería No vengo ya a jugar, la verdad Yo vengo a ganar rapidito Y pa' casa, ¿sabes? Vaya Esta sí Vaya, por Dios Vaya, vaya golito Menos mal que va con otro cero, eh Menos mal que va con otro cero, hermano Uf, casi Bueno, casi me meto en propia No sé ni cómo lo he hecho ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh! Venga ya, tío Tocó, tocó, tocó De verdad, eso tenía que ser gol Simplemente por lo bonito que había sido Va a ser gol suyo Tenía que ser gol simplemente Tiro asqueroso Tiene que ser gol simplemente Por el pedazo tiro, eh Te lo juro Ahí va el maquinón Venga, bro Enhorabuena Joder, hermano Se tira la portería Se tira entre Entre los dos palos, tío ¿Qué estoy haciendo, hermano? Pero si parece que me acabo De descargar el juego La máquina Tortazo en el culo Y pa' casa, bro Tico cero Ostras, verdad Te voy a cambiar el título Título Mega rampas increíbles, ¿sabes? Estoy jugando al Rocket League En fin Y yo No se va a ir El pabito, tío 5-0, eh Me dice que freestyle, hermano Que no quiero hacer freestyle, bro Venga, máquina Tira, bro Te voy a enseñar Te voy a enseñar Te voy a enseñar Cómo es que se hace Manito Ya, te empujo aquí Y ahora voy a por la pelota Y ahora hago así Y ahora hago así Este es el freestyle Que ellos hacen, amigo Palisaca, eh Que le hemos metido al pobre hombre Este, la verdad Y ahora Y ahora No 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 No